¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar. Estamos en Chacra TV. Mi nombre es Mauricio Saldívar y en la próxima media hora nos vamos a ocupar del tiempo, del clima, de algunos datos curiosos, de lo que está pasando en el resto del planeta. Pero vamos a iniciar nuestro programa como lo hacemos habitualmente, con la trivia, que el día de hoy la trivia está relacionada con lo siguiente. A ver si ustedes pueden saber cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Cuántos años duró el máximo periodo registrado sin lluvias en nuestro planeta? Un lugar de nuestro planeta tuvo un periodo sin lluvias. La opción A, si para ustedes les parece que ese periodo duró 3 años, esa es la respuesta que pueden elegir. Si a ustedes les parece que el máximo periodo registrado sin lluvias en el planeta se registró en alguna zona durante 14 años, eligen la B. O si este periodo fue de 40 años, eligen la C. En un ratito les voy a explicar la respuesta, les voy a contar dónde es ese lugar, cuál de esas tres opciones es la que corresponde a la realidad. Y ahora vamos a seguir con lo que pasó con el tiempo y el clima en nuestro país en los últimos 7 días. Y vamos a comenzar por contarles cómo estuvieron las temperaturas. Una semanita con temperaturas bastante confortables, muy por encima de los valores normales. Y lo podemos ver acá en este mapa, donde se observan que las mínimas, en realidad, fueron más altas que lo normal durante los últimos 7 días y se registraron temperaturas que, por ejemplo, aquí en esta zona estuvieron hasta 6 grados por encima de los valores normales. La mayor parte del centro y norte de la Argentina tuvo temperaturas entre 1 y 2 grados por encima de lo normal, pero lo bueno es que no hubo heladas, no hubo riesgo de heladas, no hubo unas madrugadas y mañanas que nos obligaran a buscar mucho abrigo estando en pleno invierno. Eso va a cambiar, enseguida les voy a contar. Y en cuanto a las máximas, fíjense, calor o por lo menos valores por encima de lo normal en la mayor parte del territorio nacional. Y precisamente en esta región, aquí tuvimos máximas que han estado entre 4 y 6 grados por encima de lo normal. Tardes muy cálidas en varios sectores de nuestro país. Y en cuanto a las precipitaciones, bueno, fueron bastante escasas. Estuvieron concentradas en algunos sectores de las provincias del litoral, donde se registraron valores de hasta 40 o 50 milímetros. La mayor parte de la zona núcleo no tuvo precipitaciones significativas. Y si comparamos las precipitaciones observadas con las que se tendrían que registrar en los últimos 30 días, vemos que hay una anomalía positiva en esta región, es decir, que ha llovido lo normal o por encima de lo normal. Mientras que, fíjense, esta área en tonos de color ocre significa que ha llovido mucho menos que lo habitual. Aquí, solo un 20% de las lluvias que tenemos en esta época del año. Y en cuanto a el nivel de humedad en los suelos, las reservas de agua en el suelo, podemos ver que toda esta zona presenta un déficit o directamente sequía. Sigue siendo un poco crítica la situación acá porque no tendremos lluvias. También les voy a contar en el próximo bloque cómo van a venir las precipitaciones para la primavera, que para nosotros los meteorólogos comienza el domingo primero de septiembre. Pero fíjense, buenos niveles de humedad en la provincia de Entre Ríos, parte del norte y del este de la provincia de Buenos Aires, pero el resto de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, con reservas de humedad deficitarias. Y ahora, si hay truenos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que no tienen que hacer es lo que vamos a ver ahora a continuación. Nos vamos a ir a Atlanta, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, se estaba jugando una etapa del PGA Tour, ese torneo de golf profesional. En los Estados Unidos, el partido, el torneo se suspendió a eso de las 4 de la tarde, 4 y cuarto, pero a las 5 menos cuarto, casi media hora después, el partido estaba detenido totalmente. Y sin embargo, la gente se refugió de algunas precipitaciones debajo de algunos árboles. Los jugadores ya no estaban en el terreno. Y fíjense el rayo cómo impactó, llevando a 5 personas al hospital. Por suerte, se están recuperando. Esto fue el 24 de agosto. Y miren cómo dejó la huella en el árbol, el rayo. La gente no tuvo un impacto directo, sino que fue un impacto cercano. Y por inducción, sufrieron algunas heridas, quedaron aturdidos 5 personas, una de ellas una menor. Así que, la recomendación, si oyen un trueno, busquen refugio. Bueno, ahora vamos a ver lo que va a pasar con el tiempo y el clima en los próximos 7 días. Y comenzamos viendo las mínimas previstas. Yo les decía, la semana pasada, por lo menos la que está terminando, las temperaturas han sido muy confortables. Pero ahora está entrando un pulso de aire frío, que hará bajar la temperatura y bastante. De hecho, una de las características del tiempo esta semana ha sido que hemos tenido nevadas muy intensas en algunos sectores de la Patagonia. Y temperaturas que superaron los 30 grados en el norte y centro de la Argentina. Esa situación cambia porque esta entrada de aire frío hará que las mínimas bajen, por lo menos en la franja central de la República Argentina, a valores por debajo de los 5 grados Celsius. Y atención, que en esta zona se va a dar el riesgo de heladas moderadas y en algunos casos puede ser un poquito más fuerte. Y lógicamente, la temperatura sigue disminuyendo hacia la región patagónica. En cuanto a las temperaturas máximas, también van a estar un poquito por debajo de los valores que hemos tenido. Donde, les reitero, Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 24, 26 grados. Santa Fe con temperaturas cercanas a los 30 grados. En esta situación, ahora, en los próximos 7 días, va a ser un poco diferente. 16 a 22 grados en la mayor parte del centro y norte de la Argentina. 10 a 16 grados provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte de Mendoza, bastante más frío en la región patagónica. Y las precipitaciones, les recuerdo que estamos en la época seca, van a seguir siendo esquivas. No vamos a tener precipitaciones en las zonas de interés y tampoco en aquellas donde se necesitan, salvo algunas muy débiles en el oeste de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa. La mayor parte de la zona núcleo sin precipitaciones significativas. Y bueno, supongo que ya habrán pensado y habrán tratado de razonar cuánto pudo haber sido el mayor periodo sin precipitaciones que algún lugar de nuestro planeta pudo haber tenido. Esa era la trivia del día de hoy. Entonces, vamos a repasar la pregunta a ver si ustedes saben cuántos años duró el máximo periodo registrado sin lluvias en nuestro planeta. 3 años la opción A, 14 años la opción B o 40 años la opción C. 3 años es muchísimo, 14 bastante y 40 años ni les cuento. Les doy unos segunditos para que piensen a ver si saben cuál es o si pueden inferir cuál es la opción correcta. Y a todos aquellos que dijeron que la opción correcta era la número 2 están en lo cierto. Porque esto sucedió precisamente aquí, muy cerquita nuestro, en San Pedro de Atacama, en la República Hermana de Chile, hacia el norte, el lugar más seco del planeta. Fíjense, allí se registró el máximo periodo sin lluvias registrado en la Tierra. Y esto fue desde octubre de 1903 a enero de 1918. En todo ese periodo no cayó ni una sola gota de lluvia. Así que allí tuvieron más de 14 años sin lluvia, exactamente 173 meses. Si eso no es seco, lo seco, ¿dónde está? Por ahí diría alguien. Pero realmente es una situación increíble que en este lugar, que tiene un registro promedio de un milímetro al año de precipitación, la vida siga transcurriendo normalmente allí. Bueno, llegó el momento del tiempo y la música. En este segmento donde compartimos algún tema musical relacionado con el tema de la trivia. Y precisamente vamos a compartir este lindo tema de UB40 que se llama Arena del Desierto. No se vayan, después de la tanda volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Chácara TV Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Toda la tecnología que nos hizo líderes en soja, ahora aplicada al maíz. El nuevo híbrido DM2772BT3P con la mejor performance del portfolio en todas las zonas maiceras y el DM2771BT3P, óptimo en versatilidad y adaptación a regiones del centro y norte del país En siembras tempranas y tardías, garantizan el máximo rinde y la estabilidad necesaria para una cosecha segura. Por eso, los que eligen Don Mario renuevan su confianza año tras año. Don Mario, la genética líder que hace crecer tu campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierra un negocio redondo. Mainero. Con Banco Galicia, financia lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa delantero de PLA. Para estar todo el día informado, seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Revista Chakra. Además, podés ver Chakra TV en vivo por www.chakratv.com Chakra TV Noticias llegó a El 9 para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo. Cada mañana, las innovaciones y tendencias en robótica, drones, tecnología satelital, big data, genética, entornos controlados y mucho más. Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa. El avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta. Las claves de la siembra, cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda. Mercados, agronegocios y reportes climáticos. Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chakra TV. Está en el lunes. De lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas. Debate Parlamentario, un programa que pone la lupa sobre los temas agropecuarios que pasan por el Poder Legislativo. Una manera distinta de conocer y transparentar a sus actores, proyectos y leyes que influyen en el quehacer de la agroindustria argentina. Jueves 18 y 30 en vivo con la conducción de Horacio Esteban. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. CLAS no para. Toda la tecnología que nos hizo líderes en soja, ahora aplicada al maíz. El nuevo híbrido DM2772BT3P, con la mejor performance del portfolio en todas las zonas maiceras, y el DM2771BT3P, óptimo en versatilidad y adaptación a regiones del centro y norte del país en siembras tempranas y tardías, garantizan el máximo rinde y la estabilidad necesaria para una cosecha segura. Por eso, los que eligen Don Mario renuevan su confianza año tras año. Don Mario, la genética líder que hace crecer tu campo. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Con Banco Galicia, financiá lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chacra TV, la señal de noticias del agro. Podés verla en vivo por ChacraTV.com Las 24 horas, brindando la última información del sector. Además, toda la actualidad del campo, podés encontrarla siguiendo Revista Chacra en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Desde el Jardín. Jardines y espacios verdes están relacionados con la correcta elección de plantas, con escuchar a los mejores profesionales y con usar las herramientas exactas. Además, las exposiciones nos acercan al buen gusto y a la creatividad. Con Ana Murature, en vivo, tendrás eso y mucho más. Desde el Jardín. Jueves 11 horas, en vivo. Esto es Chacra TV. Segundo bloque de Enel Radar. Y vamos a comenzar hablando, en este bloque, directamente del pronóstico global. Cómo está el tiempo y el clima en otras regiones del planeta para espiar, orejear, a ver cómo vienen los mercados. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar contándoles qué pasa en los Estados Unidos, en las principales zonas productivas, en el cinturón maicero. Bueno, tenemos allí algunas precipitaciones en los últimos 30 días que han traído un poquito de alivio. No se esperaba precipitaciones que pudieran llegar a modificar en forma significativa el rinde de los granos, pero, de todos modos, se han registrado algunas que han dado valores acomodados de entre 30 y 50 milímetros en los últimos 30 días. hacia el sur, bastante más seco. Y las previsiones para los próximos 15 días son buenas también porque van a ir beneficiando el cinturón maicero con valores de precipitación que pueden llegar a estar hasta cerca de los 15 a 20 milímetros de precipitación en los próximos 15 días. Nos vamos a ir a Australia, una zona castigada por la sequía. Allí la situación sigue siendo crítica en la zona productiva del sudeste australiano. En el sur, algún alivio un poquito relativo se ha observado aquí. Pero la previsión para los próximos 15 días sigue siendo de déficit de precipitaciones en la región este de Australia mientras que hacia el oeste allí se van a registrar precipitaciones que van a favorecer un poco los cultivos en esa región. Y por último vamos a ver lo que va a pasar aquí en nuestro país. ¿Cómo venimos con el déficit de los últimos 30 días? Fíjense, acá hay alguna línea de precipitaciones normales, un poquito de exceso sobre la República Oriental del Uruguay, pero se nota el déficit de precipitaciones sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. La zona productiva de Paraguay también con algún déficit de precipitaciones y los próximos 15 días va a seguir el déficit de precipitaciones sobre el este de Paraguay, parte del sur de Brasil. Pero fíjense, buenas noticias para la provincia de Buenos Aires. Precipitaciones que pueden llegar a dar un ligero alivio al déficit de humedad en el suelo que se está experimentando en aquella región de nuestro país. Y ahora vamos a ver cómo viene la tendencia del clima para los próximos meses monitoreando precisamente el comportamiento del Océano Pacífico Ecuatorial, allí donde la temperatura superficial del mar define si estamos en un evento el niño o la niña. Eso significa la diferencia entre más lluvias o menos lluvias. Y en este caso, las temperaturas, las que ocurrieron, fíjense, están aquí. Venimos en una tendencia descendente. Veníamos de un evento el niño, estamos entrando en una situación de neutralidad que por lo menos se va a mantener hasta abril, mayo o junio del año 2020. Si esta curva de temperaturas entra en la franja amarilla que ustedes ven acá, significa que está en el rango de la neutralidad. Ahí hay otros índices climáticos que actúan y que pueden modificar las condiciones del clima en los próximos meses. En este caso, lo que estamos teniendo es un evento el niño que ya no ejerce una influencia notoria sobre el clima, pero tenemos otros índices que la mayoría de la gente no los conoce, como por ejemplo el dipolo del Océano Índico, que ese sí está en una fase que puede favorecer precipitaciones sobre nuestra zona. Por eso, en consideración de que tenemos un evento el niño neutro, pero que este índice está dándonos la pauta de que vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal, especialmente en la primavera, vamos a ver, fíjense, anomalía de temperaturas. Durante la primavera vamos a tener temperaturas que van a estar por debajo de los valores normales, es decir, vamos a tener una primavera un poco más fría que lo habitual y atentos porque es probable que haya algún riesgo de heladas tardías. Y en cuanto a las precipitaciones, fíjense que vamos a tener precipitaciones que van a estar por encima de los valores normales en la mayor parte del centro y norte del país. Y en el verano la situación va a seguir siendo de neutralidad y fíjense, las temperaturas van a estar por debajo de los valores normales hacia el oeste de la Argentina. Sobre la mayor parte de la zona central vamos a tener temperaturas normales. Buenas noticias para los que se van a ir de vacaciones a la costa atlántica bonaerense y a la costa del sur de la República Oriental del Uruguay y también a los que se van a Florianópolis, por ejemplo. Van a tener temperaturas que van a estar levemente por encima de los valores normales. ¿Y las precipitaciones? Bueno, sobre esta franja del territorio nacional, gran parte de la zona núcleo, vamos a tener precipitaciones deficitarias. La buena noticia va a ser que el oeste de la provincia de Buenos Aires y la Pampa van a recibir precipitaciones que van a estar por encima de los valores normales. También va a suceder lo mismo en el extremo norte del país. Y si vamos a ir ahora a lo que va a pasar en el otoño del 2020, seguimos con una situación de neutralidad y las previsiones climatológicas nos indican que sobre toda la franja oeste de la Argentina vamos a seguir con temperaturas un poco más frías que lo habitual. La mayor parte del este del territorio nacional va a tener temperaturas que van a estar levemente por encima de los valores normales y esta zona que está en tonos de color blanco tendrá valores normales para la época del año. Y en cuanto a las precipitaciones, fíjense, siguen las buenas noticias porque vamos a tener precipitaciones que van a estar por encima de los valores normales en la mayor parte de la zona núcleo de la República Argentina. Y ahora quiero compartir con ustedes estas imágenes. No están relacionadas con los incendios que están ocurriendo en la Amazonía del Brasil, ni con los incendios en la Amazonía de Bolivia, ni siquiera con la cantidad de incendios forestales que triplican casi la cantidad de incendios que se registran en el Amazonas. En África hay casi el triple de cantidad de focos de incendio. Esto sucedió en Israel. Nos vamos a ir allá. Y quiero compartir con ustedes esta imagen de un tornado de fuego. Sí, señor. Fíjense cómo se forma este torbellino que genera esta corriente ascendente y es un firenado, les dicen en los Estados Unidos. Es un tornado, una columna giratoria de aire a muy alta temperatura. Se suele dar en situaciones de incendios de pastizales y de forestales y realmente es algo que llama muchísimo la atención. En alguna ocasión he presenciado un par de estos en forma simultánea en un incendio en el sur de nuestro país. Pero ahora vamos a seguir con la continuidad de nuestro programa y vamos a ver el riesgo de helada para los próximos días. Recuerden que yo les decía que volvía el frío y con todo, riesgo de heladas. Día por día les vamos a contar cómo viene el riesgo de heladas para el sábado 31 de agosto. Hay un riesgo de heladas suave sobre la mayor parte del sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que hay en ese puntito azul va a ser moderado. Pero fijémonos cómo va a seguir evolucionando. El domingo disminuye bastante la probabilidad de heladas sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero presten atención, a partir del lunes 2 de septiembre heladas intensas en algunos lugares, moderadas en otros, suaves en otros lugares, inclusive en el sur de la República Oriental del Uruguay. Heladas ampliamente generalizadas. Eso para el lunes 2 de septiembre. El martes 3 se extienden hasta el norte de la República Oriental del Uruguay, sur de Brasil. También gran parte de la provincia de Entre Ríos con heladas y alguna moderada sobre la provincia de Córdoba. Y finalmente el miércoles 4 de septiembre seguimos con heladas suaves en la mayor parte del sur bonaerense y podemos tener alguna moderada también allí. Así que, atención, esta situación se puede repetir en el futuro. Y eso ha sido todo por hoy. Yo me despido de ustedes por exactamente 7 días con más información sobre el tiempo, el clima, algunos datos curiosos. Los voy a poner a prueba y los espero entonces aquí en nuestra casa, en Chacra TV, en otra edición de En el Radar. Hasta luego. ¡Gracias!